familia ha terminado el mantenimiento y tenemos un nuevo producto una nueva caja junto con ahora sí la campaña para invitar amigos y conseguir unas cuantas gemitas y unas cuantas estables también les hagan a nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings primero antes de ver la nueva caja y las nuevas cartas vamos a explicar rápidamente sobre la campaña de invitación de amigos esto más que nada es para recordar a tus amigos que no han jugado en cierto tiempo que vuelvan a jugar o invites a nuevas personas ya que si vemos los detalles y hoy dicen las 500 gemas y todo eso pero si vemos los detalles aquí dice solamente podrán introducir el código o sea a mí no me deja porque siempre estoy jugando solamente podrán introducir el código en un plazo de 7 días o 168 horas las personas que apenas hayan iniciado el juego o las personas que regresaron después de no haber jugado por lo menos por 30 días o más entonces una vez que empiezan a iniciar sesión tienen que sí o sí en esos siete días introducir el código si pasan de los siete días ya no lo van a poder hacer tendrían que esperarse otros 30 días para poderlo hacer entonces está un poquito complicado pero bueno las soluciones si ustedes quieren las recompensas simplemente créense una nueva cuenta introduzcan el código y listo ahora cuáles son las recompensas primero que nada si has invitado a un jugador y ahora sois amigos aquí no sé si tienes que agregarlo a los amigos me imagino que sí me imagino que con esta invitación automáticamente se agregan amigos lo malo es que si tienes tu lista llena de amigos no sé qué pase con esto pero bueno el primer jugador te dan una estructura más 100 gemas segundo jugador 300 gemas tercer jugador otras en gemas y así hasta quinto jugador entonces son 500 gemas más una estructura ahorita vamos a ver la estructura y si aparte esas personas llegan a fase 7 nos van a dar también tickets 1 2 3 4 5 personas que llegan a 7 ya le dan tickets es totalmente para las personas que tenemos mucho tiempo pues no nos sirve de nada ya que estos son los tickets comunes y corrientes eso está más bien diseñado para esas personas que vayan a llegar a fase 7 ahí si esas personas que apenas están iniciando pues si les sirven esos tickets y entonces más que nada los que ya tenemos tiempo queremos lo primero las 500 gemas más la estructura ahora que lo que contiene la estructura la estructura es de blue ice y esta la verdad es que no está nada mal está muy bien para los que quieren jugar blue ice ya que incluye las cartas más importantes de la piedra blanca y el sabio de ojos azules tres copias por cada uno pero no nada más eso también incluye un sin creo que no se había reimpreso en ningún lado y que a fuerzas tenías que ir a su caja para poderlo conseguir judgment force entonces ya con esto ya tienes la copia que necesitabas ya no necesitas abrir esa caja digo antes era por este y por este pero este creo que ya fue reimpreso también en otra cajita si en la estructura de magicians crónico así todas maneras quería decirte a la caja por esto mismo pero si ahora sí ya no tienes que ir a ningún lado ya nada más con esta estructura o ya tienes prácticamente tu deck de blue ice armado ya nada más necesitas los alternativos que en otras campañas te lo van a dar regalar y ahora sí otra cosa muy buena son las esclusas tres copias de la esclusa muy bueno ya que así no vas a tener que invertir tus fichitas de caja en esta cosa sino que ya puedes ir directamente por los ciclones del cosmos que creo que es la segunda carta más importante con las fichas bueno la más importante y luego está más bien pero si ya no te vas a tener que preocupar porque ah pues agarro una y una y así sucesivamente ya te puedes irte directo por esa cosa y listo es toda la estructura el único otro detallito es que esta es prismática parece ser digo supongo que es prismática no es porque yo la tengo así porque si no éstas se verían brillantes así esta es prismática yo en todo lo que he jugado nada más tengo una sola copia entonces pues si es algo importante que podamos conseguir nada más con esta estructura de a gratis una prismática extra así no está nada mal esto y como dije en todo caso género nuevas cuentas y listo pero bueno yo les voy a dejar mi código de invitación en la descripción por si lo quieren agarrar por si tienen alguna nueva cuenta por si quieren conservar dicha nueva cuenta también tener más recompensas ya que los nuevos jugadores simplemente por meter estos códigos meter cinco códigos de diferentes personas pues les van a dar también todas estas recompensas entonces si les conviene a los nuevos jugadores las nuevas cuentas meter más códigos así que ahí se los dejo en la descripción vale y ahora sí nos vamos a la nueva cajita el deck bill box midnight terror que yo curaba dije sí seguramente a finales de la copa que hace y entre la salida de nail a finales de febrero va a salir una bill box le apostaba a eso pero más que nada le apostaba porque tendría que tenían que reimprimir la carta de utopía y que la bill box sería más que nada por ese sentido entonces aquí vienen las nuevas cartas las 5 nuevas nuevas cartas 3 ur 2 crs igualito que la última bill box y se concentra más que nada en gladiadores también espejo de ensueño y también ojos malignos este último nada más tiene una sola nueva carta pero bueno igual la caja reimprime todo lo que antes había de ellos vale empecemos con este que es la insignia de esta nueva caja cuando esta carta es invocada de modo normal podemos añadir a la mano una carta ojo maligno en tu deck cualquier carta puede ser monstruo magia o trampa excepto este mismo web esta carta es equipada con ojo maligno de selene efecto rápido puedes seleccionar un monstruo invocado en modo especial el control de tu adversario destruyendo sólo puede usar este efecto una vez por turno una vez por turno durante la próxima standby face después de que este efecto haya sido activado destruye una carta que controles ok según yo las cartas de selene se recuperan entonces más que nada la quiere destruir por eso mismo para recuperarla y luego volver a destruir otra carta del adversario entonces está más o menos digo igual y hay otra otro combo que no estoy viendo que lo haga muy muy bueno pero si así así a simple vista pues como es un buscador y un destructor pues entiendo que sea ur pero tampoco es como que pero igual como dije puede haber algún combo bien chingón por ahí vale luego tenemos los gladiadores unión de la vez de gladiadora carta de juego rápido durante la paro face baraja el deck desde tu mano campo o cementerio los materiales de fusión que estén listados en un monstruo de fusión de este gladiadora y después invocar de modo especial ignorando sus condiciones de invocación sólo puedes activar una de estas por turno y no en que activaste esta carta excepto esta misma no me concede alguno de fusión que haga destrucción o algo así como para que ésta sea una muy buena disrupción supondré yo que sí así que me imagino que ese es el chiste de esto no tener esa fusión en el turno oponente vale y también tienen la carta sr regreso de la vez de gladiadora invoca de modo especial un monstruo pese gladiadora desde tu mano o cementerio con un tipo diferente al de los monstruos de controlas este no puede ser destruido en batalla vale no está mal obviamente pues es para invocar monstruos grandes por eso es que en la imagen sale este wey que es grande y por último tenemos los espejos en sueño elige uno espejo en sueño de alegría y un espejo en sueño de terror en tu mano y o de y pon uno en tu zona de campo y el otro en la zona de campo de tu adversario un nice boca arriba sólo puedes llevar una de estas por turno ok creo que esto sí es muy bueno y no me recuerdo el campo era lo más importante para ellos entonces pues sí aunque sea nada más para para ti también recuerden que el campo influye a los dos jugadores así que pues sí muy bien y el otro la sr es una carta continua de magia cuando esta carta es activada añadimos un monstruo espejo en sueño en tu deck y espejo en sueño de alegría está en una zona del campo todos los monstruos que controlas ganan 500 ataque y defensa y espejo en sueño terror está en tu zona de campo todos los monstruos que controla tu adversario pierden 500 ataque y defensa sólo puedes activar una de estas por turno así está también va en conjunción con esta porque ya aseguras que siempre hay una diferencia de 1000 de ataque eso puede dar muchísimo y bueno pues la caja incluye sin embargo son 50 sobres cada sobre tienen tres cartas y aparte reimprimen todas las cartas de dichos arquetipos entonces se hace un poco free to play poder construir estos arquetipos y hasta ahora me doy cuenta que bueno el único es espejo no estoy muy seguro si éste es considerado como un de exidoso stall pero si los gladiadores y son considerados así y también los ojos de ensueño ya que ambos quieren hacer turnos quieren hacer tiempo para poder activar efectos poder destruir el campo oponente en el caso de los gladiadores poder tener una ventaja sobre el rival y ya luego ganar el duelo entonces sí creo que esto va a ser una caja un poco más idosa así que espero no muchos la compren bueno ahí dependrá cada quien pero sí a mí no me gusta el sida por eso es que lo digo más que nada vale pues bueno esas son las nuevas cosas que tenemos de este mantenimiento no hay ninguna filtración no hay absolutamente nada entonces ya sería hasta el siguiente mantenimiento que tendríamos alguna buena noticia seguramente en la próxima caja pero bueno casi seguro que también ese mismo día va a salir la noticia oficial de la caja pues bueno familia me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitter por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye